Hola que tal, soy Oswal y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo subir de peso fácilmente. Antes de empezar te informo que en la descripción del vídeo encontrarás un regalo y también lo encontrarás por aquí. Así que te recomiendo que le eches un vistazo. Dicho esto, empecemos. Aunque la mayoría de personas están interesadas en perder peso, hay quienes les interesa más subirlo. Es importante recalcar que si buscas aumentar de peso, que sea mayoritariamente masa muscular, ya que puedes subir de peso en forma de grasa y en forma de masa muscular. Las personas que se van a ver beneficiadas de aumentar el porcentaje de grasa corporal son aquellas que vengan de una anorexia o algo similar, ya que tener un porcentaje de grasa corporal muy bajo es perjudicial para la salud porque están muy alteradas las hormonas. Por otro lado, debes de tener en cuenta que el peso corporal no es el factor determinante para que deba subirlo o bajarlo, sino la composición corporal, porque hay personas que se basan en el peso ideal, pero este peso ideal es tan fluctuante que no deberíamos de confiarnos 100% en ello. De hecho, un término mucho más realista, más concreto, es preguntarse si tu cuerpo tiene sobrepeso o tienes sobregrasa, porque nada tiene que ver el peso corporal, ya que en teoría una persona el peso ideal debería ser rondando aproximadamente lo que mide. Es decir, si una persona mide unos 70 centímetros, debe de pesar aproximadamente 70 kilos, que ronde más o menos la estatura. Pero seguramente encontrarás personas o posiblemente sea tu caso de que ni siquiera tienes los 70 kilos, en este caso del ejemplo, y eres delgado y tienes más grasa de la que deberías o la que te gustaría tener. Entonces el peso no es determinante en este caso. Entonces, como entrenador, te recomiendo primero, antes de querer aumentar de peso, simplemente aumentando las calorías en la dieta, comiendo más, es que empieces a entrenar. Ya sé que muchas personas lo saben, pero es así. El entrenamiento debe ser fundamental cuando se quiere cambiar la composición corporal, tanto si quieres perder peso como si quieres ganarlo, porque el entrenamiento va a ser el que tengas una mejor composición corporal, de que te veas más moldeado, por así decirlo. Puedes hacer entrenamientos con tu propio peso corporal o con pesas, como mejor te convenga, pero entrena, es súper importante. Un error muy común es ir a una farmacia, comprarse batidos hipercalóricos o ir a una tienda de suplementos y comprarse batidos sin ningún fundamento. Y simplemente se empiezas a tomarlos porque sí, porque vas a aumentar de peso. Pero ¿cuál es el problema? De que sí, vas a aumentar de peso, pero mayoritariamente grasa, porque para que aumente el tejido muscular hay que estimularlo. Y si no se estimula, no se va a aumentar esa masa muscular. Y este exceso energético que estás teniendo a través de los alimentos y los suplementos que estés ingiriendo, se van a almacenar en forma de grasa, porque este exceso energético, al no tener una función fisiológica, simplemente se va a almacenar. Entonces, si estás entrenando, gran parte de ese exceso energético se va a utilizar para construir tejido muscular. Así que es realmente importante el entrenamiento. Dicho esto y empezamos a tocar el tema de la alimentación, la mejor forma de hacerlo es aumentando las calorías en la dieta, que es la única manera que se puede hacer, y que sean de alimentos reales, alimentos enteros, alimentos saludables. ¿Por qué? Porque podemos aumentar las calorías de alimentos que no son tan saludables y que son saludables. Los resultados físicamente van a ser muy similares. Sin embargo, hormonalmente, en cuanto a la salud se refiere, no va a ser igual, ya que los alimentos ultraprocesados, como lo hemos visto en otros vídeos, que te dejaré por aquí, alteran las hormonas. Y esas hormonas van a ser que alteren, por ejemplo, tu apetito, tu estado de ánimo y a la larga van a ir empeorando tu estado de salud simplemente por consumir esos alimentos, aparte de muy calóricos y ultraprocesados, van a hacer que no tengas una salud muy buena. Así que le daremos prioridad a los alimentos reales. Otro factor a tener en cuenta es que entiendas tu cuerpo. Muchas veces cuando una persona quiere subir de peso, le preguntas, bueno, ¿y qué comes? ¿Cuánto comes? ¿Cuántas calorías, por ejemplo, estás ingiriendo? Y la mayoría de personas no tienen ni idea de cuántas calorías están ingiriendo, lo cual es entendible, pero debes de saber de que si quieres subir de peso, debes de tener un control. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, que es delgada y toda su vida ha sido delgada, tan pronto empiece a aumentar las calorías en su dieta, va a notar que ese día en concreto se va a sentir más saciado. Y, por ejemplo, en el almuerzo come mucha comida y cuando llega la hora de la cena por la noche, notará que no tiene tanto apetito por tanta comida que consumió en el almuerzo. Y muchas veces piensan, voy a subir de peso, voy a aumentar de masa muscular porque he comido bastante en el almuerzo, pero no, porque llega la hora de la cena y debe hacer otra comida abundante en este caso. Y como su apetito se ha visto alterado por esta comida que ha hecho en concreto, va a hacer que compense de alguna manera las calorías que está consumiendo total en el día y no va a consumir todas las que debería de consumir simplemente por esa compensación que es totalmente normal en el cuerpo. Así que es importante que entiendas esto. Así que vamos a empezar a dar unos tips para que empieces como a hackear tu cuerpo para que sea mucho más fácil subir de peso. Recomendación número uno y antes de empezar con cualquier cosa y es que tengas un control. ¿Por qué? Porque si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. De nada te sirve comer mucho ahora y al otro día no comer lo suficiente porque si pasan los días y no tienes ese control, cuando te peses, por ejemplo, en la báscula y veas que pesas exactamente lo mismo y tu composición corporal es la misma, no vas a tener donde cambiar las cosas porque no lo has medido. De hecho, si vas a un nutricionista y te haces una dieta específica, te vas a dar cuenta que te va a dar las cantidades exactas que debes de comer porque esa es la única manera que puedes cambiar tu cuerpo comiendo de una manera exacta porque quieres cambiar tu cuerpo porque si te dejas llevar bajo tus sensaciones, hormonalmente tu cuerpo te va a mantener en un equilibrio que es la homeostasis como se conoce. Entonces, por darte un ejemplo, si sales afuera y te expones al frío, tu cuerpo automáticamente va a temblar para calentarse, para mantener la temperatura del cuerpo. De todas maneras, si vas al sol, por ejemplo, tu cuerpo va a empezar a sudar para enfriarse, para mantener igualmente la temperatura. Lo mismo pasa cuando ingieres más alimentos de lo que tu cuerpo necesita. De esta manera, por la noche, en el caso anterior que explicamos, vas a sentir saciedad porque el cuerpo busca mantener ese equilibrio. Entonces, al otro día, por ejemplo, puedes ser más saciado o simplemente vas a sentir más energía, la vas a gastar y te vas a mantener en el peso que siempre te has mantenido porque el cuerpo siempre busca una homeostasis. Es por ello que es importante que midas las cantidades que estás comiendo o por lo menos los alimentos que estás ingiriendo y de esta manera va a ser mucho más fácil evaluarlo y tener un control a largo plazo para cuando tengas que hacer un cambio, sepas dónde irlo ajustando. Y el segundo consejo, ya más práctico, y vamos a empezar a cambiar un poco la alimentación. En este caso, vamos a cambiar, por ejemplo, el número de comidas que estés realizando en el día. En realidad, tampoco es tan relevante cuántas comidas realizas, sino cuántas calorías consumes en total en el día. Muchas veces cuando se quiere aumentar el peso, es recomendable hacer una comida más. No porque simplemente comer más te ayude a subir peso o incluso perderlo, como muchas veces se piensa, sino que si, por ejemplo, tienes que consumir 3.000, 4.000 calorías en el día, va a ser mucho más fácil a nivel digestivo de que realices varias comidas más pequeñas que pocas comidas muy abundantes, porque incluso puedes consumir 4.000, 3.000 calorías en tan solo dos comidas y puede ser efectivo, pero lo que pasa es que a largo plazo no es sostenible porque va a ser mucha cantidad de comida en un solo plato y la digestión va a ser tan larga, tan pesada, que cuando llegue la próxima comida no vas a tener hambre. Así que si esas dos comidas las divides en 5, 6 o incluso 7, dependiendo de tu estilo de vida, vas a poder ingerir esas calorías mucho más fácil. Entonces, si estás consumiendo ahora mismo 4 comidas y quieres subir de peso, puedes hacer otra comida, siempre y cuando tengas este control. Si consumes 4 comidas, te recomiendo que las registres, sepas cuántas cantidades estás comiendo y la quinta comida que vas a añadir, también la tengas en este control y ir valorando semana tras semana. Si no subes de peso, por ejemplo, puedes añadir otra comida o aumentar las cantidades de cada una de estas para así subir de peso más fácil y tener este control. El tercer consejo que puedo darte es relacionado con el anterior. Si empiezas a aumentar el número de comidas que estés realizando en el día o en las calorías, la cantidad total del plato, por ejemplo, vas a empezar a notar que ya no tienes tanta hambre, que incluso terminas muy lleno a lo largo del día y te cueste hacer la última comida. Aquí puedes hacer, digamos, un truco, por así decirlo, y es empezar a ingerir calorías líquidas. Por ejemplo, si vas a hacer 3 o 4 comidas, como merienda puedes consumir un batido ya que al ser de forma líquida, la digestión va a ser muchísimo más rápido y no vas a tener que masticar el alimento y el hecho de masticar hace que te sacies con más facilidad. Entonces, si eliminamos el factor de masticar va a ser que, por un lado, vas a ingerir más desalimento, más calorías porque la percepción de llenura va a tardar un poquito más. Entonces, vas a alcanzar a consumir más cantidad. Y por otro lado, en cuanto a la saciedad se refiere, va a tardar menos porque la absorción del alimento va a ser mucho más rápida porque el estómago, en este caso, no tendrá que digerirlo tanto. Entonces, en el estómago no va a durar tanto tiempo y también en el intestino. Así que ingerir calorías de forma líquida puede ser una muy buena opción para ti. Por ejemplo, una receta que puedes utilizar que es muy conocida es el plátano con avena, leche, puede ser leche vegetal o leche animal como la prefieras utilizar, como sea tolerante. Y también echarle, por ejemplo, frutos secos. De esta manera, va a ser un batido muy calórico y también va a ser con alimentos saludables. Como cuarto consejo y es ese nivel personal y es que aprendas a cocinar. Comer bien, comer saludable no tiene por qué ser una tortura. De hecho, cuando empiezas a comer sano y empiezas a aprender a cocinar, te das cuenta de que hay un abanico enorme de alimentos que puedes ingerir y si lo preparas de la manera que más te guste, pues va a ser mucho más fácil de llevarlo a cabo y que mantengas ese estilo de vida. El sabor no es el mismo de, por ejemplo, consumir avena con leche y preparar esos mismos ingredientes pero en forma de una tortilla. La tortilla va a tener una consistencia diferente y va a saber mejor. Y si le echas un poco de crema de cacahuete o de chocolate negro, el sabor va a estar muy bien y son ingredientes saludables. Y puedes tener un abanico enorme de recetas que también te dejaré a un par de recetas aquí en la descripción del video para que tengas más ideas y pueda ser más fácil este objetivo. Quinto y último consejo del día de hoy es tener las prioridades claras. Hay personas que les cuesta subir de peso porque tienen una vida muy activa o también realizan otros deportes, por ejemplo, fútbol, manocesto y estos deportes requieren que tengas un gasto energético muy alto. Así que si, por ejemplo, estás entrenando este tipo de deportes y lo complementas con el gimnasio, está muy bien pero necesitas un consumo calórico más elevado. Así que si, por ejemplo, tu objetivo es aumentar la masa muscular, quizás debas disminuir un poco los otros entrenamientos si es tu caso para que de esta manera tu gasto calórico no sea tan alto y sea más fácil llegar a esas necesidades calóricas con los alimentos. Si no tienes un plan de entrenamiento o un plan nutricional al cual seguir, te dejaré un par de ejemplos y el regalo que te tengo en la descripción del video donde puedes encontrar ejemplos prácticos. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Si tienes alguna inquietud, púlmela en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima.